Genaro García Luna, culpable de todos los cargos en su contra. El exsecretario de Seguridad Pública, durante el gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, fue declarado culpable de los cinco cargos que se le imputaron por parte de la Fiscalía de Nueva York. García Luna fue declarado culpable en el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York, de participar en la dirección de una empresa criminal, cuya actividad continúa hasta la actualidad. Conspiración para la distribución de cinco kilogramos o más de cocaína, Conspiración para la distribución y posesión de cinco kilogramos o más de cocaína con la intención de distribuirla en Estados Unidos. Y conspiración para la importación de la misma cantidad o más, así como presentar falsos testimonios a las autoridades estadounidenses cuando se solicitó la nacionalidad. Con información del Siglo de Durango, Víctor Ibarra.